el final de partido que final que eurocopa estamos viendo italia se clasifica los octavos de final tras empatar a croacia en el 98 sí en el 98 croacia estaba matemáticamente en los octavos italia estaba tercera hay que recordar que pasan las mejores cuatro terceras pero claro italia tenía solamente tres puntos y quedan muchas selecciones por jugar es decir italia estaba fuera italia estaba eliminada de la eurocopa 2024 y croacia estaba en los octavos con un gol de luka modric que antes había fallado un un penalti pero luego a la siguiente jugada marcaría gol luka modric había sido el héroe hasta el minuto 98 donde a croacia se le escapa el pase a los octavos la verdad que esto es fútbol ni más ni menos golazo de italia un golazo por la escuadra espectacular e italia haciendo de italia siempre digo lo mismo italia hay que tenerle muchísimo respeto italia es una de las mayores potencias en la historia del fútbol italia es una selección siempre que no se rinde hasta el final y esto es fútbol ni más ni menos es así en 30 segundos faltaban 30 segundos y croacia estaba en los octavos no han defendido bien no han estado nada concentrados yo creo que pensaban que ya estaba hecho y golpe de italia en el último segundo prácticamente italia estará en los octavos y croacia a ver aún no es matemático pero yo creo que ya está fuera evidentemente está afuera porque estamos hablando que tiene dos puntos es imposible que pase y por yo creo que es imposible y está afuera está afuera porque dan muchos equipos por jugar hay equipos que ya tienen tres es decir croacia eliminada de la eurocopa 2024 es verdad que creo que han competido bien creo que hoy han hecho un partido muy bueno también es cierto que les ha tocado un grupo complicado ahora vamos también con españa con lo que ha sido la victoria de españa pleno de victorias españa españa pasa como primera pasa de manera sobrada pero también os digo pese a que es verdad que han hecho un buen partido y con el gol de modric y tal italia ha tenido ocasiones de gol para ir por delante sin yo creo que es justo yo creo que es justo porque la primera parte tienen ocasiones de gol increíbles tiene una bastoni en el área espectacular tienen otra de cabeza impresionante que donnarumma también hace un par de paradas interesantes por supuesto decir ha sido un partido igualado ha sido un partido con mucha intensidad con mucho ritmo a mí me ha gustado mucho pero creo que italia ha jugado un poquito mejor y creo que italia ha tenido ocasiones muy 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 claras y finalmente pues llegaría el gol en el último minuto esto es fútbol ni más ni menos y por esto nos gusta por esto nos encanta por eso amamos este deporte porque es impredecible y hombre yo para los intereses pero yo creo que para españa es mejor que hubiese pasado yo diría que quizás coracia porque ya les hemos ganado les hemos ganado bien y creo que a día de hoy italia es mucho italia italia yo no me la quiero cruzar en ninguna ronda porque italia es capaz de todo e italia es capaz de todo y tal de tampoco hace poco no daban un duro por ellos y ganaron es decir mucho respeto a italia siempre lo digo italia es una selección que sabe perfectamente competir que es una selección que tiene más talento de lo que la gente piensa yo creo que hoy creo que se hace justicia sé que ahora suena muy raro esto sé que es verdad que ahora mismo parece que el fútbol es súper injusto y que modric ha quedado ahí en el banquillo al borde de las lágrimas y lo entiendo es normal y van ganando hasta el minuto 97 y medio pero es que italia durante todo el partido ha tenido ocasiones de gol han tenido muchas ocasiones de gol han generado juego han generado fútbol pues no me parece que sea una injusticia creo que el empate es justo pero en caso de este empate italia es la que pasa por cual italia a los octavos italia mucho cuidado porque esto les va a dar muchísima moral les va a dar muchísima confianza y ya os digo croacia eliminada yo creo que es el adiós a una enorme generación yo creo que hayan tenido una generación impresionante que han hecho torneos increíbles que en el último mundial todavía si no me equivoco estuvieron en semifinales a ver yo creo que hay duda de que esta colacia ha hecho cosas increíbles creo que viene gente de mucho talento creo que viene gente de mucha calidad creo que tienen a gente que van a hacer muy buenos torreos pero al final yo creo que tanto modric como pues perisic y estos todos pues se van a ir creo que van a dejar por supuesto todo a un nivel muy alto no creo que esto sea tampoco ningún fracaso creo que las favoritas eran españa e italia sin ninguna duda pero claro la sensación que deja es que han dejado escapar una victoria en el 98 es que es surrealista pero es fútbol es fútbol hasta el último segundo hasta que pite el árbitro puede pasar de todo así que en fin italia a los octavos y vamos con lo que ha sido la victoria de españa contra albania 0-1 gol de ferran torres españa con suplentes hace pleno de victorias españa sigue estando a un nivel muy alto es verdad que albaña tuvo luego dos dos o tres ocasiones muy buenas donde raya ha hecho un par de paradones es cierto ellos tenían que ganar ellos tenían que ir con todo es normal que fuesen mucho más valientes españa ha salido con todos suplentes con todos y aún así ha jugado bien luego al final sí que se dio pues tanto la min como morata pero españa fue con suplentes creo que ha hecho un muy buen trabajo españa hoy ha salido súper relajada y llegaría el gol con pase de danio olmo gran pase de olmo para ferran torres y ferran torres gol muy bien ferran torres tiene un por medio de goles con españa espectacular siempre súper criticado que no merecía ir pero tú ves las estadísticas de ferran torres con españa y son increíbles si no me equivoco me parece que promedia un gol cada dos partidos porque lleva como 20 goles o 20 algo en 40 partidos es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad y ferran torres en la selección rinde rinde calvaria finalmente ha merecido un poquito más bueno pero porque españa estaba súper relajada es así es así pero bueno qué jornada en un ratito empieza la copa américa la verdad que lleva unos días que no he dormido nada están siendo días también a nivel personal de muchas emociones pronto os contaré alguna cosa pero ya os digo son días que estoy hasta saturado pero bueno ha sido bonito sinceramente esto lo siento por croacia que es un país que me gusta que lo he visitado que me ha encantado pero italia también yo creo que es otro país que me encanta y sinceramente yo creo que se hace justicia me parece que es el mejor equipo y me parece que ha pasado el equipo que ha jugado un poco mejor que es italia así que en fin vamos a ver italia porque creo que ahora mismo puede ser un antes y un después en esta euro italia estoy convencido que se puede cargar a cualquier selección estoy convencido de ello españa muy buenas sensaciones otra vez un partido que reitero mucho más relajados sabiendo que ya estamos clasificados pero cumpliendo pleno de victorias para españa hacía mucho tiempo que no lo veía y la verdad y hay que decirlo creo que españa con luis de la fuente ha mejorado yo pienso que sí yo pienso que sí y por supuesto había que salir con los suplentes porque no tenía ninguna necesidad de salir con todos los titulares en fin quiero saber vuestra opinión que os ha parecido esta jornada que nos ha parecido estos partidos que os parece lo de madre y lo de italia y lo de españa y ferran torres en fin todo en los comentarios apoyar este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando suscribiros a este canal si no lo estáis somos 622.000 muchísimas gracias estamos haciendo una comunidad impresionante y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo